Levanta Rack, una pelota sobre la derecha para Kevin Méndez, controla Kevin, ahí está, va haciéndose visera para dominar el balón, va tocando la pelota para el bajito, centro, para B... ¡Gol! 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 Y de Peñarol, Abel, 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 la joya Hernández, Hernández de cabeza, le cambió la dirección al arquero, el centro desde la derecha del bajito Aguirre Galay, para que salga la bandera, la joya para mandarla de cabeza, despica el suelo contra el palo derecho del guardameta Silva, cuatro minutos, segundo intento de Abel, esta sí, va dentro del arco, y Peñarol en el amanecer del partido, ya gana 1 a 0 en el campeón del siglo, Abel Hernández lo hizo. Desde el vestuario Peñarol se pone en ventaja, una muy buena combinación, primero el cambio de frente de Jonathan Rack para Kevin Méndez, Méndez habilitó notablemente al bajito Aguirre Galay, que picó perfectamente habilitado el centro correcto, a donde debe ir el mismo, hacia atrás para encontrar desestabilizada la defensa, ganó Abel Hernández que saludó de cabeza con el paletel zurdo, al palo más lejano del guardameta, para que Peñarol en el segundo intento se ponga a ganar el campeón del siglo. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Rodríguez con el balón, hablo de Sebastián, tocando para Rack, Rack con Menose, Menose va saliendo sobre el sector derecho de la saga, lo tiene cerquita Kevin Méndez, largo puede mandar para Aguirre Galay, vino largo para Abel Hernández, trata de bajarla con golpe de cabeza, lo habilitó el bajito, se viene Peñarol, allá por la derecha anda Aguirre Galay, puede mandar el centro, prepara el envío, viene centro para Mancilla, golpe de cabeza, busca Abel, tiene el tanto, gol, gool, gool, aso de Peñarol, la joya, Hernández la metió por el único lugar donde podía entrar la bola, con muy poco ángulo, entre el palo y el arquero, allá metió Abel Hernández de zurda, un bombazo arriba, para que la pelota ingresara, cruzada, contra el palo izquierdo del guardameta Silva, no estuvo del todo feliz en la salida y sobre todo en la cobertura, pero no quiero quitarle mérito a lo que hizo Abel, que la puso en el único lugar donde la pelota podía entrar, noveno gol en el campeonato, para la joya, que hoy sigue, puede decir, que hizo dos, que Valen, y que Peñarol, muy temprano, le gana a Boston, dos a cero, un golazo de Peñarol, la empezó Abel, la terminó Abel, habilitó notablemente a Aguirre Galay, que otra vez se partícipe del juego, metió un centro preciso, ganó Mancilla arriba, peinó hacia atrás, y apareció Abel Hernández, para fulminar al guardameta Silva, en el único lugar donde podía entrar la pelota, la puso Peñarol, en doce minutos, está ganando por dos a cero, otra vez la joya, jugador y pico en Peñarol. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Va saliendo a los cinco del segundo tiempo, primer córner para Boston en el partido, levanta las manos Muñoa, que está preparado para darle desde la punta derecha con pierna izquierda, sube Corvo, sube también Valdés, viene el centro, no llegó el ala, tiene el descuento, ¡gol! 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 De Boston River, Gianfranco Alala, el número 30, llegó para cabecear, no pudo, la pelota siguió, pero con tanta mala fortuna para Peñarol, que entre Cristóforo y Raca, se juntaron, se chocaron, la pelota rebotó en el número 15, que quedó caído, y quedó a merced de Alala, que tuvo que controlar y definir en el área chica, ante la desesperada salida del pobre Cardoso, que nada pudo hacer, descuenta Boston River, no se veía por ningún lado el gol del Sastre, llega en la primera jugada de pelota quieta sobre el área, a los 6, gana Peñarol, pero ahora 2 a 1, ¡alala lo hizo! En el pecado está la penitencia, increíble, qué mal que marca Peñarol la pelota aérea, allí le quedó servida al ala del borde del área menor, lo terminó fusilando al guaraveta Tiago Cardoso, y en la primera llegada certera del Sastre, la parte complementaria, aparece el descuento, veremos cómo reacciona Boston, veremos cómo le cae este gol a Peñarol. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal.